... ...hoy estamos en el Parque Cantarrana... ...haciendo una actividad de reforestación... ...junto con el Colegio de San Joaquín... ...y el Centro de Mayores... ...el principal objetivo de la actividad... ...es que los niños sepan apreciar el medio ambiente desde pequeños... ...ya que estos algunos son de primero y segundo de primaria... ...y que la gente mayor se lo pase bien... ...por eso están aquí también algunos del Centro de Mayores... ...también tengo que dar la gracia a todos los entes colaboradores... ...de esta actividad como Linares se pone en Verde... ...el Colegio de San Joaquín, el Centro de Día... ...y esperemos que esta sea la primera de muchas actividades... ...para que al fin y al cabo lo importante es que se conciencia la población... ...pero que también se lo pasen bien... ...que es lo principal que por lo menos hoy busco yo... ...porque había un poquito de peligro de que hubiera lluvia... ...y al final se ha abierto el día, se ha quedado un día estupendo... ...y estuve muy feliz por eso y mira, ya se ven ahí el aplauso... ...que espero que se lo estén pasando bien. ¿La actividad que incluye? Van a plantar árboles frutales y plantas aromáticas... ...esas cosas más técnicas Nacho me ha dicho exactamente más detalles... ...yo no te sé decirlas, pero son plantitas bonitas... ...y hombre, lo suyo es que una vez que lo planten... ...vengan a visitarlas y que lo sientan como suyas... ...que vengan, mira este árbol lo planté yo... ...y si llegan pues va con el tiempo... ...espero que lo sientan como suyo... ...y así hacemos más conciencia de medio ambiente... ...que hace falta un poco más. Bueno, pues nuestro centro ya hace un par de años... ...que comenzamos un proyecto que se llama Second Youth... ...un proyecto de aprendizaje de servicio... ...de lo que se trata es de que nuestros chicos... ...de todas las edades, de todas las etapas... ...trabajen, colaboren estrechamente... ...con colectivos pues vulnerables ¿no? ...en este caso ya teníamos algunas experiencias... ...con los usuarios del centro de estancia diurna... ...Aura Las Mercedes... ...con las que ya hemos hecho algunas actividades... ...por ejemplo hace un par de meses fuimos al cine con ellos... ...y en esta ocasión lo que hacemos es sacarlos a todos aquí... ...en el emblemático parque de Cantarrana... ...para hacer una actividad de reforestación... ...entonces estamos tocando varios temas transversales ¿no? ...no solamente un trabajo intergeneracional... ...entre chicos de primero y segundo de primaria... ...con estas personas que son ya mayores ¿vale? ...sino que también estamos trabajando valores como el respeto al medio ambiente... ...en un momento donde se está quemando medio mundo ¿no? ...estamos a mucha distancia de Australia... ...pero hasta aquí ya se va viendo el humo... ...pues tenemos nosotros que poner alguna medida... ...y fomentar en los chicos pues esos valores de respeto al entorno... ...y a ver si esa simiguita pues finalmente puede cuajar... ...y que salga algo positivo de esto.